buenas cómo nos va bien hoy venía a mostrarles hablar de este mouse gamer tengo lo que pasa que las camisas se con los dos dedos pero las manos pero tengo una sola libre de marca Tethmaker Thermaltake este particularmente es el que yo tengo bien a ver si lo voy a mostrar ¿se ve? puede llover ahí a ver a ver si me deja así se puede ver ahí es esta porquería básicamente a ver si vamos a ponerlo para acá bien este es el mouse que estamos viendo acá bien en precio internacional supuestamente va a dar unos 20 dólares no es un modelo particularmente seguramente es por el hecho de que no es un modelo nuevo bien cuando yo lo compré es un mouse que yo lo compré hace en torno a los dos hace dos años más o menos cuando yo lo compré me salió acá en torno a los 1500 pesos uruguayos lo cual o sea es un mouse no precisamente económico bien al contrario estamos hablando de 1500 dólares estamos hablando de que en su momento eran unos 50 dólares más o menos de aquella época un poco más de dicho seguramente de aquella época sería unos 60 dólares me salió me salió esta porquería porque no puedo decir otra cosa es una porquería a ver vamos a ir viendo las características que tiene y por qué a mí no me gusta particularmente bien en principio a ver me da la impresión de que los materiales cuando yo lo vi cuando yo lo compré materiales de construcción me parecían bastante buenos yo pensaba en algún momento un mouse que tuviera un par de botones más bien particularmente me resulta incómodo para el tipo de agarre que yo tengo bien pero eso es una cuestión de que ya le digo yo tengo un agarre palm grid y que sea tan grande para un palm grid es un poco incómodo más que nada por el tamaño de mi mano bien capaz que una persona con una mano más grande que tenga un agarre palm grid normal como el que yo tengo le queda un poco más cómodo eso es una cuestión un gusto personal bien para mí no tiene que ser tan grande bien por mi mano tiene que ser un poco más pequeño bien eso es una cuestión de la elección bien después tenemos es un botón que dice supuestamente de 6 botones bien se refiere a los 6 botones se refiere a que tiene los 3 normales incluyendo el botón de scroll tienen 2 extra que son todos de los costados y tenemos el sexto botón que sería el regulador de EPI supuestamente tiene hasta 3000 dpi bien obviamente estamos hablando de un mouse económico por lo tanto es un mouse óptico no es láser bien acá tiene botón 4 y 5 el botón 6 sería este el control de EPI bien y bueno aquí bueno tiene lo que muestra acá abajo es que se puede cambiar las pesas bien si es por una cuestión de de peso bien hay personas que prefiere que el mouse sea un poco más liviano otros que sean más que sean más duro y ahí se cambian las pesas eso es lo que nos permite acá bien y bueno tienen supuestamente eso son variables se pueden poner varias pesas para cambiar el peso precisamente el peso del mouse bien el cable es cable trenzado o sea es bastante bueno y la punta es buena también pero porque yo le digo que no me gusta o porque no se los recomiendo para nada esto particularmente esta parte de arriba este plástico es malísimo a mi me salió malísimo yo creo que me duró menos de dos meses este mouse bien si ustedes se fijan les voy a mostrar de nuevo ahora yo lo tengo ven acá arriba tendría que estar ese plástico que traía que es donde van los dos botones bien yo de momento lo estoy utilizando con estos dos botones como los botones principales uno dos uno dos y este sería el botón tres bien pero esto la tapa que va acá se me rompió enseguida bien la tapa que va acá donde van los botones del mouse se me rompió enseguida de hecho o sea lo que se me rompió es la parte interna estamos hablando del pulsador bien o sea el plástico que pulsa el botón eso se me rompió enseguida me salió muy malo de hecho yo este mouse lo tenía hace fácil hace un año lo tenía tirado ya en mi cuarto porque no funcionaba a ver funciona sí pero como no tengo la tapa o sea como se me rompió básicamente la tapa de acá arriba se me rompió o sea los botones no funcionaban no lo estaba utilizando ahora me di cuenta que podía asignarle manualmente a estos dos botones acá el botón 1 y 2 y usarlo igual bien pero otro detalle también particular es que tiene 5 botones y que no trae ningún software bien yo particularmente estoy usando a ver estoy usando esto bien estoy utilizando esto que es XMutonControl setup bien como ven yo estoy utilizando el botón 4 y 5 estoy utilizando como botón 1 y 2 normal bien pero no a ver siendo que es un un mouse de 5 botones que a ver lo único que hay en la si no me lo traes o sea si no me lo trae el mouse cuando yo lo compro por lo menos en esta parte de acá que es en la página bien eh dame la referencia permíteme descargarlo por lo menos o sea estamos hablando que son 5 botones de lo cual 2 son configurables en teoría son 2 configurables bien entonces dame yo tengo que ir a tu página y dame la opción de descargar una una aplicación que me permita configurarlo o dame una recomendación no realmente no a ellos les da igual les da exactamente igual eh si vos utilizas o no esos 2 botones extra que ellos están dando bien ya le digo tuve que descargarme un ramita genérico bien que sirve para cualquier botón para cualquier mouse porque eh la propia Thermaltech no tiene un software bien no tiene un software para utilizar con este con este con este mouse bien entonces particularmente ya le digo es un a ver si le sacáramos ese detalle que tiene que es que esta parte de plástico de arriba es bastante mala realmente no es malo el mouse bien igualmente no me lo vendes acá como me lo vendes acá que es un mouse para eSport bien dice mouse para eSport que es realmente lo que más molesta bien no conozco a ninguna persona en su sano juicio que vaya a jugar a un eSport o sea que vaya a jugar a un juego competitivo y vaya a llevar un mouse óptico no si me vas a vender un mouse para eSport venderme un mouse láser no me vendas un mouse óptico olvídelo bien es así muy bonito el el óptico no tiene ser láser y ya le digo los plásticos de arriba son de mala calidad bien particularmente son de mala calidad a mi me duró muy poco tiempo bien digo dos meses bien cuando estos mouse así que yo lo mostré el otro día que es el Javi que es más económico me ha durado mucho más tiempo porque es un plástico de menor calidad porque es un plástico económico pero es más flexible esto lo que tiene que es muy rígido bien es muy rígido y lo usé un par de veces o sea yo lo usé dos meses y se me rompió bien es me salió malísimo malísimo realmente bien no sé no sé es como querés hacer algo económico pero porque lo sé económico es de mala calidad no 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 así no es así no se hace termaltake no se hace así no se hace así hacerme algo económico capaz que usa materiales económicos también pero no que se me vaya a romper a los dos meses me compré el mouse se me vaya a romper como se me rompió a mí siendo que más mucho más económicos que los que tú me estás ofreciendo duran mucho más rinden mucho más bien y las lucecitas qué sé yo eso ya de última es una cuestión de gustos a mí no me gusta que tenga mouse que el mouse tenga muchos botones de hecho tampoco es un favorable bien es random se va moviendo como ven son seis colores y se va moviendo bien a mí personalmente no me gusta porque a ver es incómodo es incómodo bien entonces tendrías que por lo menos darme una opción de o dejarlo fija dejarlo fijo de alguna forma la luz o poder variarla yo nuevamente pero esto ya le digo es está todo el tiempo haciendo esto bien moviéndose cambiando de color y eso a mí particularmente me jode me molesta más que lo que también es bonito la primera hora la primera semana pero después llega un momento que directamente más allá de la parte estética termina siendo incómodo termina siendo incómodo porque vos no sabés si el mouse está prendido no está prendido o qué bien incluso ya le digo es como es ya le digo es bonito pero no es cómodo no es no es funcional bien el hecho de que el mouse esté todo el tiempo cambiando de luces y no no hay forma no tiene ya le digo no tiene un software si tuviera un software específico bueno me podría dejar que yo la luz la controlada que dejara fija o que la variara según yo quisiera ¿no? pero no lo tiene no tiene un software por lo tanto supongo yo que no hay forma de cambiar o sea no hay forma de que la bendita luz deje de cambiar ¿bien? ya le digo si es un elemento estético te lo llevo pero el problema es cuando un elemento estético se mete con la usabilidad del objeto y en este caso es molesto ya le digo es molesto que esté cambiando quiero un mouse no un arbolito de navidad esto parece un arbolito de navidad pero bueno ahora sí me voy despidiendo hasta la próxima